Va a haber guerra en esa casa. Bueno, esta fue una noche de guerra. Esa y esa. Son dos castigadoras. Son dos castigadoras. Qué bien. Pobre. Mis hijas, pobre, vergüenza. Me dice, mamá, no hables más de mí. Me dice Oriana. Y yo, ay, no, mi amor. Relajá. Tenemos que hablar de Dybala y todas esas cosas. Ay, mi amor, qué bello. ¿Estás contenta? Hoy, hoy empezaron a jugar. Hoy tuvieron un partido, este, sí, estoy contenta porque la veo ella muy contenta. Me parecen un chico súper responsable. Se ve que están viviendo un bello amor. Porque cuando ellos deciden blanquearlo es porque ya estaba cocinado ese amor. Ya estaba. No es que era una cosa del momento. Porque yo, mira, lo que sí tiene Oriana es que salió Sabatini, Argentina Sabatini. No salió Fuloppa. Porque ella cedió el tiempo. Y eso está buenísimo. Está muy bueno. Los dos. Y mi Titi Bella, ¿o qué es? Mirate ahí en el monitor un segundo. Porfa, diré. Hola, ma, soy Dori. Bueno, nada, te quería mandar un beso gigante, gigante. Me dijeron que ibas a estar bien en el programa. Te extraño mucho, mucho. Obviamente, sabes que te deseo toda la suerte del mundo en tu obra. Te amo, te extraño. Y bueno, beso a todos por ahí. ¡Besa! ¡Qué bella! Pero un aplauso para ellos. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Sí, bueno. Definirlo Fulop, Jane. Haceme una descripción de qué es. Bueno. Yo te cambié la vida. ¿Eh? Lo primero dije. Decirte yo te cambié la vida. No, no, no. Primero que Oriana va a pasar a ser, este... Digamos, ya más que vos, viste, en algún momento. No sé cuál va a ser. Ya, es Mario. Soy la mamá de Oriana. Pero la realidad es que es una mujer con unos ovarios muy grandes. Y eso es lo que demuestra. Sí. Una luchadora, una mujer que se la juega. Yo, obviamente, veo una mujer hermosa, pero... Eso es también. Eso es. Aplauso para... Por favor. Gracias. Gracias. Qué lindo momento. Ahí estamos. Pues, tengo que hacer unos chivos. ¿Vas a tocar este? ¿Vas a hacer alguna cosa? Sí, tengo un tanguito.